El gobierno chileno informó el martes que 15 personas murieron, la mayoría en saqueos e incendios, al cumplirse el quinto día de un estallido social que mantiene a más de la mitad de las 16 regiones bajo estado de emergencia y muchas con toque de queda. El presidente Sebastián Piñera se reunía con los líderes de los partidos oficialistas y de la oposición para explorar la posibilidad de avanzar en un acuerdo social que ayude a enfrentar la crisis. El subsecretario del Interior, Rodrigo Uvilla, informó que en la última jornada en la capital chilena se registraron 255 hechos graves de violencia, 95 menos que el día anterior y que los actos vandálicos pasaron de concentrarse en supermercados y comercios a bienes de la infraestructura pública, como municipalidades y comisarías. Afirmó que los 20 mil militares y policías que patrullan las calles de la ciudad no están sobrepasados. En tanto, los chilenos hacen largas filas para comprar alimentos o adquirir gasolina, millones de estudiantes continúan sin clases, hay problemas para obtener dinero en efectivo y no hay y no funciona el vital servicio del subterráneo, que solo en Santiago moviliza a más de 2,4 millones de personas al día. El gobierno dio marcha atrás con el alza de un 4% en las tarifas del subterráneo, pero las protestas continúan. Rosalba Ruiz, Associated Press.